qué es lo que pasa con la moda de gaza tocan y de gaza en que de gaza monda y peguinan zengua en nueva de la yacude ya flores habo de obería de imperio y para de un pere un y el gasto onda saludos a todos los productores de ismiquilpan y estado hidalgo méxico le mandamos un saludo desde aquí en los campos los campos de y si el pan trabajando pues con mucho orgullo trabajando fumigando estas lechugas que ya están unos 15 días para el cosecha de las lechugas para que lleven en las mesas de los mexicanos estamos fumigando con todo pues insecticidas fungicidas orgánicas hecho en casa así es y con una tecnología que nos brinda nos diseña la marca cubo está gracias ingenio por permitir estas tecnologías para que la cultura y año otomí pues es una herramienta más que cuenta para poder trabajar un buena atención que nos brinda la empresa cubo está muy bien y Gracias.